Hey, Mambo Kings, estos son los duos, Mario y I junto a M-Chain, futuro de este género, eso es lo que somos. Inesperadamente fue que sucedió, el amor a mi puerta de pronto tocó, no le supe abrir y se marchó. Y si supieras cuán arrepentido estoy, Mambo Kings. Ella se marchó, se fue mi amor, no darme cuenta a tiempo, ese fue mi error. Ella se marchó, se fue mi amor, no darme cuenta a tiempo, ese fue mi error. Ella se marchó, sin ninguna explicación, ni una razón, solo recorrió sus sentimientos y se los llevó. No dijo adiós, no hubo excusas, sabía fue su decisión. Sé que el culpable fui yo, Mario y I junto a M-Chain. Tú tratando de amarme, yo tan seco y distante, si tan solo pudiera ser todo como antes, recuperarte. Tú tratando de amarme, yo tan seco y distante, si tan solo pudiera ser todo como antes, recuperarte. Se fue mi amor, no darme cuenta a tiempo, ese fue mi error. Ella se marchó, se fue mi amor, no darme cuenta a tiempo, ese fue mi error. Ese fue mi error, no darme cuenta, que siempre estabas ahí. Y ahora que te fuiste, me di cuenta que te perdí. Desde que no estás, mi vida ya no es lo mismo. Me siento en un vacío, en un dolor, es como un precipicio si no tengo tu amor. M-Chain. 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 Tú tratando de amarme, yo tan seco y distante, si tan solo pudiera ser todo como antes, recuperarte. Ella se marchó, se fue mi amor, no darme cuenta a tiempo, ese fue mi error. Sencillo, cuando el amor toca tu puerta, déjalo entrar. Tal vez sea la última oportunidad que tengas en realidad de amar a una persona. Otra más de los fantásticos. M-Chain. Ingeniero, tú sabes. Lo que nadie se esperaba. Mario VI junto a... M-Chain. El futuro de este género. Manchester Music. One Team Music. Perreque, estos son los dúos.